Música Ya, para que la maestra vea que grabamos el celular Oye, se pasan, me dejan solo, eh Me dejan aquí también Eh, Daniela Sigue grabando ahí Míralo, bueno que míralo Música 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 esconder, si el refresco, Thorvald yo quiero esa frita, ay si no teniste cuenta que estoy grabando no, esto va a salir que me golpeas y que te demandaré ya vamos a comer una frita